Bien, pero el equipo de Venezolana de Televisión se encuentra también desplegado allí en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Nuestra compañera Mariana Mata Dugarte ha estado dando cobertura a estos temas allí en la zona de la frontera y nos conectamos con ella en este momento para conocer más detalles sobre esta situación. Adelante, Mariana. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, nosotros continuamos en el puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Aquí la situación continúa tensa, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana continúan resguardando la soberanía y la paz. Grupos afectos a la oposición venezolana y extranjera se encuentran en el punto de migración que separa nuestro país con la hermana República de Colombia. Como pueden ver a través de las imágenes, lanzando objetos contundentes. Hasta el momento hay algunos funcionarios heridos. El pueblo se encuentra acá también defendiendo la soberanía. Debemos recordar que las acciones violentas se están generando desde tempranas horas de la mañana. Grupos que intentan cruzar la frontera de nuestro país hacían un anuncio durante varios días de pasar una supuesta ayuda humanitaria. Esta situación que se genera acá en el puente Simón Bolívar no es diferente a la que se genera en otros puntos del estado Táchira. En Ureña también han sido trancados algunos pasos. Han puesto barricadas. La oposición venezolana continúa apostando a la guarimba. La Guardia Nacional Bolivariana en compañía de la Unión Cívica Unitar intenta defender la soberanía de nuestro país. Continúan lanzando objetos contundentes hacia suelo patrio. Recordemos que estas personas de oposición se encuentran justamente en la línea limítrofe, más hacia suelo venezolano. Esta situación de acá arriba también se puede generar, se genera en el puente, debajo del puente Simón Bolívar, por las trochas. También podemos ver cómo personas intentan ingresar a nuestro país. El pueblo continúa resguardando la soberanía, junto a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Es importante destacar que también han sido agredidos algunos funcionarios, se encuentran personas heridas. Hace pocos minutos, a un camarón que se encuentra con nosotros desde el equipo de Bricoma. Bricoma le impactó una bala sin fuerza en el pecho, ya la bala venía debilitada. Afortunadamente no hubo ningún peligro, pero es parte de la muestra cómo se manejan estos sectores violentos de la oposición venezolana. Nosotros vamos a continuar acá en el estado Táchira, llevándoles a ustedes todos los detalles acerca de lo que acá ocurre. Le estaremos llevando todas las informaciones y detalles de la situación que se genera acá en el puente Simón Bolívar, pero también en otros puntos de esta entidad andina. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y cuando ya retornamos el pase a la ciudad venezolana de Televisión Adelante.